buenas tardes buenos días o buenos noches esto depende del momento en este vídeo vamos a hablar de java de javascript y de unity bien vamos a tomar en principio vamos a dividir dos partes del vídeo primero vamos a explicar java y javascript que java y que javascript y después vamos a explicar si y si en algún momento si actualmente o en algún momento se puede utilizar una de estos dos lenguajes de programación en unity y después en este caso ya vamos a explicar la diferencia entre java y javascript y después vamos a centrar ya en este caso si en unity bien que vamos a hacer una transición hacia el otro lado bien que java que javascript en este caso ok javascript es el lenguaje de programación encargado de dotar mayor interactividad y la misma la página de web cuando javascript ejecuta en la entrada de data necesitas un compilado el navegador lee directamente el código sin necesidad de terceros por tanto se reconocen como uno de los tres lenguajes nativos de la web html cs y en este caso javascript bien no conviene confundir javascript con java que es un lenguaje de programación muy diferente la confusión proviene del nombre registrado por la misma empresa creadora dejaba su javascript se creó posteriormente y la empresa norteamericano norteamericana lo hizo lo que hizo simplemente fue cambiar el nombre que le hayan puesto sus creadores al comprar el proyecto live script lenguaje de programación java está orientada mucho más a cosas que a la web que la web desde sus inicios bien ok vamos a venir para este lado vamos a ver bien o sea en este caso estamos hablando de que tanto javascript como tanto java como javascript pertenecen a son lenguajes de la misma compañía bien pero que sean de la misma compañía no quiere decir que sean lo mismo bien estamos hablando de que javascript es un lenguaje está aplicado específicamente a navegadores en este caso a la web bien en cambio javasum es un lenguaje que está aplicado es un lenguaje aplicado a objetos bien para tratar con objetos no con páginas web bien cuando estamos hablando de un en este caso estamos hablando de que como lo dice ahí javascript no requiere de un intérprete mientras que javascript bien yo creo algo en java bien cuando yo creo algo en java precisas un jdk bien el jdk bien que sería el intérprete bien o sea digamos de esta forma un lenguaje programación al fin y al cabo no es más que un idioma bien entonces yo cuando estoy escribiendo en un lenguaje de formación tengo una serie de palabras claves bien y tengo latín tengo la sintaxis además también tengo un una ortografía bien una forma de escribir las palabras bien con mayúsculas y minúsculas y con bien sería la sintaxis bien y después también tengo en este caso una ortografía que es que determinadas palabras se describen de una forma determinada bien ahora detalles que la computadora en este caso tu computadora tu celular lo que sea no se vaya a ejecutar java bien un programa hecho con java no conoce ese idioma es un lenguaje que desconoce entonces yo lo que voy a decir es un intérprete que un intérprete seamos al caso es como una especie de diccionario bien o en este caso es un intermediario es un intérprete literalmente es como si fuera una persona que habla dos idiomas bien es un intérprete sabe hablar el lenguaje de la computadora y sabe usar hablar también el lenguaje de java entonces este este intérprete lo que hace es que traduce bien le manda las señales a la computadora y a su vez que en este caso las lee de java bien eso es un intérprete en el caso de javascript no se necesita un intérprete bien porque en este caso ya está integrada en en el caso el navegador bien en este caso en las propias páginas ya están hechos bien y es la más de la diferencia en este caso sería el hecho de que javascript está pensada para funcionar con html y con css bien para crear páginas web bien para ser diseño web o para ser si para trabajar en web bien y en cambio java está está orientada a objetos ya en este caso está pensada para trabajar con con objetos digamos la forma bien bien entonces cuál de piensan ustedes dos que estos dos sería el más lógico que se podría implementar en unity vamos a hacer una parte bien para mí lo más lógico realmente sería también viene por ese lado el error puede venir por cerrar también que para mí lo más lógico que en algún momento se podría poder usar java porque a fin y a cabo en unity estamos utilizando casi todo el tiempo estamos usando usando objetos bien de hecho el cualquier componente que yo agregue en en unity va a ser considerado un game object o sea en este caso un objeto de juego digamos al caso entonces lo más lógico hubiera sido que en algún momento si se hubiera usado alguno de estos lenguajes hubiera sido que se usara java y ahí también entiendo que es que la gente pueda confundirse bien porque java también es un lenguaje orientado a objetos bien pero realmente no realmente lo que se utilizaba a ver en a partir de un 25 bien o sean 24 que yo usaba y un de 4 yo me sé usaría un día a partir de un de 4 bien 4.4 sin recuerdo más después seguí usando un 25 y en 2007 hasta el día de hoy bien pero yo recuerdo que en unity 4 había tres lenguajes había dos lenguajes principales que dan bu que es b o sea me larga o y un script y había después en un 25 se agregó un segundo un tercero que este caso que era si un segundo ya que se abandonó bu y se empezó a usar sellar bien sellar si es un lenguaje que está orientado a objetos bien sellar y si sellar y java en cuanto a sintaxis se parecen bastante bien en mi caso yo no sé no sé usar java pero yo he visto gente explicando cosas en java y cambiando un poquito la sintaxis son cosas que yo no puedo aplicar a sellar porque son lenguajes similares bien cambiando un poco las palabras básicamente bien pero claro el detalle es que yo en the script que es lo que nosotros hemos le querido como lo que quería hablar yo particularmente yo te escrib es un lenguaje en este caso que es un fork bien es un fork de javascript bien pues se llama bien tenemos que explicar que les podemos aplicar cómo funciona sellar en unity pero vamos a explicar cómo funcionaba en algún momento y un script bien para aquellas personas que no tengan ningún conocimiento previo de programación vamos a explicarle que cuando yo creo un programa bien yo tengo los derechos sobre ese programa o cuando este caso cuando yo creo un lenguaje de programación tengo derecho sobre ese lenguaje de programación bien pero eso no quita que venga otra persona y pueda agarrar y hacer un derivado que en este caso sería un fork bien que pueda agarrar lo que yo hice si tengo una licencia libre o una licencia permisiva que sea mi libre se me dijeron si acaso puede venir alguien agarrar lo que yo hice modificarlo bien y empezar con otro sistema empezar con otro lenguaje de programación similar bien javascript tiene en este caso javascript tiene una licencia permisiva bien tenía una en este caso creo creo si no lo recuerdo mal tenía una presencia tiene una licencia MIT bien que no es una licencia totalmente libre bien pero es permisiva te permite ciertos derivados bien entonces lo que hizo unity particularmente con un script es aplicar este caso agarrar javascript modificarlo bien de tal forma que se puede ir a utilizar dentro de unity bien entonces lo que tú usabas en unity no era javascript tenía una sintaxis parecida y tenía una ortografía una gramática parecida pero realmente era un fork era una derivación bien ya podríamos entrar a la excusión de hasta qué punto no era la versión original realmente pero bueno detalles que tuvieron que poner un montón de librerías un montón de cosas para que se hiciera que se pudiera usar dentro de un bien detalle también partimos de ese detalle de que unity se basa en objetos que son los game objects y javascript no estaba orientado a objetos bien y javascript no era un lenguaje orientado a objetos bien entonces por ese lado es un fork que tuvieron que adaptar tuvieron que adaptar un lenguaje que no estaba pensado para un para objetos a justamente hacerlo un lenguaje orientado a objetos bien ahí particularmente aparece sellar sellar en en aquel momento o sea sellar es una licencia en este caso de microsoft bien y en este caso sellar si es un si es un lenguaje que está orientado a objetos también necesita un compilador también necesita perdón si necesita un compilador también necesita un también necesitarías eventualmente también necesitas un intérprete bien al igual que java bien java tiene un intérprete ya les dije esto el intermediario bueno sellar también tanto se se más más como ella necesitan un intérprete bien pero ya le digo la diferencia es que a diferencia de cuando hizo un un discrep en este caso sellar si es el lenguaje nativo si es el lenguaje original en este caso lo único que hizo de unity para meter sellar dentro del motor de su motor es crear librerías bien o sea o sea sigue siendo sellar si es teniendo la sintaxis la gramática todo o sea funciona igual a sellar pero tú lo que estás haciendo es que estás utilizando librerías de código que creo unity bien estar el start awake update update no sé las colisiones que es un trigger enter o un collision enter cosas por el estilo son librerías de código eso es eso son ya cosas que hizo unity bien hizo unity específicamente en sellar si tú no tenés en este caso arriba el using unity engine por ejemplo o si tú no deriva en este caso de no deriva de mono behavior tú no vas a poder utilizar esas esas mismas esas mismas esa 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 parte del código no pasa no vas a poder crear esa parte del código bien es es un poco complicado realmente porque si tú te escribís estás acostumbrado a escribir sellar simplemente tienes que aprender de nuevo api que en este caso que es mono behavior pero en el caso complicado es un poco diferente o sea los que los que sabemos utilizar sellar en unity va a ser un poco más complicado aprender a utilizar c como tal porque ya estás es como que ya están un poco viciado por el hecho de que siempre estás acostumbrado a escribir script que deriven de c de mono behavior pero eso es una cosa para otro lado para explicar en otro momento bien el detalle es que en este caso si usas actualmente en unity si se usa un sellar puro bien pero ya le digo en ningún momento se puede usar ni java y tampoco se puede usar javascript bien espero que ustedes han entendido a ver si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego y